Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy el tema que vamos a platicar es intoxicación por medicamentos. Bueno, es una confrontación, pero sin embargo, pues el porcentaje de personas que tienen esta intoxicación por medicamentos ha ido a un aumento. Y hay que ver, ¿no? ¿Qué significa intoxicarse? Antes que nada, ¿no? Intoxicarse significa ser afectado negativamente por ingestión o inhalación o absorción o exposición a una substancia tóxica. Cuando una persona se intoxica, su cuerpo experimenta efectos adversos debido a la presencia de una substancia que le está causando daño. Los síntomas de la intoxicación pueden variar según el tipo y la cantidad de sustancia involucrada. Asimismo, varía también la respuesta individual del organismo. Habrá que tener cuidado porque la intoxicación, en algunos casos, si no se atiende, puede ser potencialmente mortal. Sí, puede ser potencialmente mortal. Bien, eso es intoxicarse, ¿no? Que mi cuerpo se encuentre dañado, afectado, negativamente, claro. Entonces, lo que tenemos que ver es hasta qué punto, ¿no? Una substancia puede ser de beneficio. Sí, claro, tiene su umbral, tiene su límite. Cuando se sobrepasa, pues causa intoxicación. Claro, hay intoxicaciones de diferentes tipos. Hay intoxicaciones por sustancias químicas. Pueden ser productos químicos domésticos, ¿no? Muchas personas se intoxican por productos de limpieza, por pesticidas, por solventes. En algunos casos, hay personas que se intoxican en un ambiente industrial o laboral. Ocurre en un lugar del trabajo debido a la exposición a sustancias químicas industriales. Pueden ser varias, ¿no? Hay intoxicaciones por medicamentos. Es nuestro tema del día de hoy. Es causado por sobredosis, interacciones medicamentosas o el uso indebido de medicamentos. Pueden ser recetados, pero también pueden ser de venta libre. Puede haber intoxicaciones por drogas ilícitas. Entonces, incluye intoxicaciones por drogas recreativas. Escuchamos por ahí, ¿no? Cocaína, heroína, LSD, metanfetaminas, todo eso. Hay que atender a la persona, por supuesto. Incluso hay intoxicaciones por metales pesados. Plomo, mercurio, pueden ser otros más. Bueno, es cuando hay exposición a metales pesados que están presentes, puede ser en el medio ambiente o en algunos lugares de trabajo. En fin, varios tipos de intoxicación por químicos. Intoxicación por medicamentos está agrupada exactamente en intoxicación por productos químicos. Es un químico el medicamento, el fármaco. No es una confrontación, ¿eh? Vamos a explicar. La intoxicación por medicamentos ocurre cuando una persona toma demasiado de un medicamento. Puede ser accidental o puede ser intencional. Cuando la persona dice, pues sí con tantos miligramos es bueno, y ahí está el pensamiento equívoco. Voy a tomar el doble y me voy a curar en la mitad de tiempo. No, no, eso no lo haga. No es cierto. Pero para nada. Está corriendo un riesgo. Sí puede resultar en efectos adversos para la salud. Entonces, no hay que tomar más que lo que dice estrictamente la receta del facultativo. No más, no menos. Como lo dice, ¿a qué horas? Los días que dice y punto. Tomarlo más días puede ser peligroso. Él ya tiene el conocimiento del facultativo para decirle nada más hasta aquí. Sucede con los analgésicos, ¿no? O dicen, cada tantas horas y yo sintiéndome más instruido que el facultativo, mi pensamiento es, si tomo el doble se me quita más rápido. No, no es así. Hay que quitarse ese pensamiento porque es muy equívoco, ¿eh? Es caso libre, franco, hacia una intoxicación por fármacos. Puede ser que haya una sobredosis de medicación de los productos recetados, de los fármacos recetados. Nos referimos a un consumo excesivo de medicamentos recetados, claro. Puede ser por error, error en la dosificación, algún malentendido de las instrucciones, o lo que decíamos, un abuso intencional. Ejemplos comunes incluyen opioides, benzodiazepinas, antidepresivos, medicamentos para la presión arterial, entre otros, ¿no? Ese es sobredosis de medicamentos recetados. Ahora, hay otros fármacos. Este es cuando se ve al facultativo. Ahora vamos a ver la sobredosis de medicamentos de venta libre. O sea, pasa uno a la tienda departamental o a donde sea y no nos piden receta. Podemos tomarlos y llevarlos. Eso es un medicamento de venta libre. Eso, cuando uno tiene sobredosis, en esta situación de medicamentos de venta libre, ocurre cuando se ingieren cantidades excesivas de medicamento de venta libre. Lo más común es los analgésicos. Los antihistamínicos. Analgésicos son, ya sabemos, ¿no? Para el dolor. Antihistamínicos también. También hay fármacos antihistamínicos que son, digamos, para alergias o descongestionantes. Son de venta libre, entonces podemos tomar de más sin saber, no estamos orientados. Puede haber interacciones medicamentosas. O sea, que la combinación de ciertos medicamentos puede resultar una sobredosis o efectos secundarios graves. Por ejemplo, la combinación de opioides con benzodiazepinas puede provocar una depresión respiratoria grave. O sea, ingerimos el fármaco, la sustancia, el activo químico, y luego tomamos otro. Dentro del cuerpo se mezcla y hacen otro compuesto que puede ser dañino. Eso es lo que sucede cuando hay una interacción medicamentosa. Digamos, en palabras coloquiales, se mezclan adentro del cuerpo y hacen otra cosa, otro tipo de producto. Entonces, ese puede ser dañino. Puede haber intoxicación por errores de medicación. Uno se intoxica por errores, ¿no?, de medicación. Los errores en la admisión de medicamentos, puede ser por parte del paciente. Lo quisiera decirlo, pero a veces por una situación de profesional de la salud. Eso llevaba a la ingestión de dosis incorrectas o medicamentos equivocados. O sea, error, ¿no?, que se cometen. Ahí es perfecto. Pero eso puede resultar intoxicación. Ahora, hay otra situación. El uso indebido de medicamentos. El uso indebido de medicamentos como tomar medicamentos recetados que no fueron recetados. O sea, no emitió la receta el facultativo. O sea, uno comparte, ¿no? Ah, mira, me sobró, te doy. Es cuando sucede esto, ¿no? Me pasó mi comadre, mi compadre, mi amigo, el que le sobró porque le salió bueno, le dio resultado. O bueno para no desperdiciarlo. No, nada de eso. Es una cosa muy seria, ¿no? El tomar medicamentos. Entonces, la persona, pues es diferente, ¿no? Su problema es diferente. El fármaco no es buena a la medida para todos. Entonces, toma medicamentos la persona de formas no recomendadas. Por ejemplo, no sé si han visto o no. Trituran las tabletas. Y a veces las inhalan. Entonces, aumenta mucho la dosis. Es por otra vía. Si está inhalándolos, pues se intoxica a la persona con el fármaco. No, porque está haciendo un uso indebido del fármaco, del medicamento. Bien, vamos a ver los síntomas y signos de cuando esto sucede. Los síntomas y signos de intoxicación por medicamentos varían, ¿no? Por supuesto, de acuerdo al medicamento, a la cantidad. O bien puede variar también, de acuerdo a la edad y la salud general del individuo, de la persona que lo ingiera. Bueno, veamos algunas situaciones. Por ejemplo, síntomas y signos gastrointestinales. Pues hay náusea, hay vómito, hay dolor abdominal, hay diarrea, incluso puede haber sangrado gastrointestinal, imagínese. Síntomas y signos en el sistema nervioso central. Somnolencia no excesiva, o letargo, o confusión, mareos, vértigos, dificultad para hablar o moverse. La persona está agitada, está inquieta, incluso puede llegar a padecer convulsiones o temblores. Veamos ahora síntomas y signos en el sistema respiratorio. La respiración puede volverse lenta o superficial, o la persona puede tener dificultad para respirar, o puede haber una depresión respiratoria. Síntomas y signos cardiovasculares hay que analizarlos también. El ritmo cardíaco anormal, o sea, taquicardio o bradicardio. Puede haber presión arterial alta, o bien puede ser baja. Arritmias cardíacas. Síntomas y signos cutáneos hacia la piel, ¿no? Hay enrojecimiento o palidez de la piel. Picazón, erupciones cutáneas, o una sudoración excesiva. Incluso hay síntomas y signos oculares, tiene que ver con los ojos. Pupilas dilatadas o contraídas, visión borrosa, o movimientos oculares anormales. Síntomas y signos, pues en los riñones también. Se llaman síntomas y signos renales. Disminuye la producción de orina. Cambia el color o la cantidad de orina también. Entonces, pues habrá que tener cuidado, ¿no? Claro que hay más síntomas y signos. Por ejemplo, en el sistema musculoesquelético, pues hay debilidad muscular, temblores musculares, rigidez muscular, contracciones musculares involuntarias. En el sistema inmunológico también hay que considerar qué es lo que pasa ahí. Qué síntomas y signos se manifiestan. Pues vemos que hay reacciones alérgicas como urticaria, inflamación de la cara o dificultad para respirar. Habrá que tener cuidado también porque el sistema hepático se ve con perjuicio. Hay dolor en la parte superior derecha del abdomen. Es un indicativo, ¿no? Del problema hepático. O ectericia, cuando la persona presenta coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos. Todo esto sucede, ¿no? También el sistema psicológico se ve afectado porque hay cambios en el estado de ánimo. Puede haber depresión, puede haber ansiedad. Hay alteraciones en la percepción de la realidad. O sea, la persona alucina o delira. Puede llegar el caso, cuando la situación es muy grave, de que la persona tenga ideas suicidas o ese tipo de comportamiento de autodestrucción. Tiene que ver exactamente con una intoxicación por medicamentos en la forma que estoy describiendo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de la intoxicación, ¿no? Por sustancias químicas, pero hoy estamos abordando fármacos, medicamentos, ¿no? El mal uso de ellos por algunos de nosotros que tenemos una lógica equívoca, ¿no? Por ejemplo, decimos, si me tomo el doble, me culo en la mitad de tiempo. Error. Si tomas el doble, te intoxicas. En lugar de curarte, ahora sí que te pones peor. O bien, luego, hay una economía malentendida de no asistir con el facultativo, con la persona experta, pues un asesor evolario, pero de todas maneras, por ahorrar tiempo, dinero, médico especialista, no sé. Pero bueno, no hay que evadirlo. Hay que acudir porque él es el que sabe lo que está manejando. Uno no. El demostrador de la farmacia, menos. No tiene la preparación, no tiene el conocimiento certero, ¿no? Correcto. Entonces, si hacemos eso, seguramente que hay mucha posibilidad de incurrir en un error de la medicación. Hay más causas, ¿eh? Por las cuales uno se intoxica por medicamentos. Puede ser un problema de etiquetado. Errores en el etiquetado de los medicamentos puede llevar a la administración incorrecta de medicamentos. Entonces, ¿dónde puede suceder eso? Cuando adquirimos fuera de lugar, ¿no? Un fármaco buscando una economía malentendida. No sé, lo compramos en el tianguis, en la calle. Bueno, o lo compramos, como hoy en día se hace, por internet. Ahí, por un incurrido en mucho error. Pero puede ser por el etiquetado, ¿no? Le leo uno bien o le ponen ahí otra cosa, no sé. Es poco serio, no es tipo de mercadeo. Bueno, nada serio, mejor dicho. Porque a veces hay malentendidos lingüísticos o culturales. Vienen en otro idioma, es de otra cultura. Para otro tipo de personas, ¿no? Digamos, coloquialmente, más chaparritas más altas. Con otro tipo de alimentación, con otro tipo de formación, ¿no? No se puede decir que es el mismo fármaco para un alemán que para un asiático. ¿No? Pues hay mucha diferencia, ¿no? Si lo compramos por allá, o desde por allá, para que llegue acá, pues seguramente va a haber un problema, ¿no? Ahora, también hay negligencia en el seguimiento médico. La falta de seguimiento médico adecuado. O sea, no, me lo tomo mejor yo de otra manera, porque me urge, ¿no? Salir de este padecimiento. Entonces, le cambiamos, pues, la prescripción que nos están dando y hacemos otra cosa. Eso aumenta el riesgo de intoxicación. O hay automedicación sin supervisión, que ya dijimos, ¿no? La automedicación sin la supervisión de un profesional de la salud puede llevar a tomar incorrectamente el medicamento. O utilizar, ya lo dijimos, medicamentos inapropiados. Hay falta de conocimiento. Entonces, pueden haber interacciones medicamentosas. También hay adulteración de medicamentos. Bueno, tristemente es común, ¿no? Medicamentos que pueden ser adulterados o falsificados. Por supuesto. Es solamente el riesgo de intoxicación por la presencia de sustancias, que digamos, llamarlas diferentes, ¿no? O ponen ingredientes no declarados. También hay factores ambientales, ¿no? En este caso, factores ambientales. Contaminación del agua o del suelo con medicamentos. ¿Cómo sucede? Pues ha habido casos en donde el fármaco llega, digamos, a donde se cultivan camarones, llega el drenaje, ¿no? Y a veces gente sin criterio, sin ética, pues coloca ahí crianza de peces o de ostiones, de ostras, de algo. Pero llega el fármaco en el agua, ¿sí? Porque uno, tristemente, va acumulando en el drenaje todo ese tipo de químicos. Y, pues, comer ese producto me causa disturbios, aunque yo no use medicamentos. Está con nosotros Berenice. Berenice es experta en herbolaria, es asesora herbolaria, una faceta que la distingue. Entonces, está con nosotros. ¡Qué suerte! Una asesora herbolaria excepcional. Tiene un vasto conocimiento en herbolaria y naturismo, ¿eh? Aparte, tiene habilidades muy destacadas en la formulación de fórmulas magistrales. Berenice ofrece orientación experta y personalizada para promover el bienestar físico de manera natural. Tiene un buen enfoque de sanación natural. Además, le gusta ayudar a los otros. Está con nosotros, que nos platique. Bueno, listo, aquí te escuchamos. ¡Adelante! Gracias, Rodrigo, por la invitación. Pues, vamos a platicar de una planta extraordinaria. A hoy nos toca hablar de tormentilla. De esta planta se va a utilizar su raíz. La raíz es rica en taninos. Los taninos tienen una gran acción astringente, que bien nos ayuda a combatir diarreas y con grandes beneficios en el sistema digestivo. Pero otra de sus grandes maravillas es que si usted pasó por algún coraje, algún susto y tuvo este acontecimiento de la diarrea, que son diarreas nerviosas, tomando el té de tormentilla va a tener grandes beneficios. También ayuda mucho a las mucosas del sistema digestivo. Bien la puede utilizar cuando usted siente mucha irritación. En el sistema digestivo, la gastritis, diarreas por mucho tiempo, hay grandes problemas en el sistema digestivo y también daña la mucosidad. La mucosidad es importante porque de ahí podemos absorber todos los nutrientes que obtenemos de la alimentación. También, tomando el té de tormentilla, vamos a tonificar el sistema digestivo. También otro de los grandes beneficios que encontramos es que lo podemos utilizar en la faringitis. Si usted tiene algún dolor o irritación en la garganta, es importante utilizar esta planta, la tormentilla, para quitar esta faringitis. También viene acompañada de inflamación en los ganglios linfáticos, dolor de cabeza, dificultad para tragar. Si le cuesta trabajo comer sus alimentos, es importante tomar el té de tormentilla. Grandes beneficios obtenemos de esta planta porque la podemos utilizar tanto en gargarismos como tomado el té. Vamos a platicar más del sistema digestivo. Cuando usted padece de estreñimiento, puede provocarse hemorroides. Y si usted no lo trata a tiempo, puede producir un sangrado. Tenemos grandes beneficios a combatir hemorroides que estén sangrando con el té de tormentilla. Y aparte, vamos a tonificar su sistema digestivo para que usted se olvide de esas hemorroides. Grandes beneficios vamos a obtener si usted lo hace en baños de asiento. Usted haciendo el baño de asiento va a jalar nuevamente el tejido para que vuelva a su lugar y mejore el funcionamiento de este sistema digestivo tomando el té de tormentilla. Vamos a platicar también de su uso que tenemos en la piel. Estamos hablando de una planta regeneradora, vulneraria y también de una acción astringente. Si usted en cualquier parte del cuerpo tiene alguna úlcera, alguna llaga, alguna herida, es importante colocar el té de tormentilla para volver a regenerarlo. Yo le voy a pasar un tip. Puede lavar la piel con el té de tormentilla y ya cuando esté seco, podemos colocar el polvo de fenogreco. Vamos a tener grandes beneficios al regenerar cualquier tipo de úlcera, llaga en cualquier parte de su cuerpo. Como ya nos mencionó Rodrigo Mondragón, es un gran depurador sanguíneo. Elimina colesterol elevado, elimina toxinas. Es importante. Si usted ha tomado mucho tiempo algún medicamento, debe de tomar el té de tormentilla para depurar su sangre, depurar su organismo. Viene también acompañado esta intoxicación de mucho cansancio, dolores de cabeza, también de mal humor. Si usted está sintiendo todo eso y ha tomado mucho tiempo algún medicamento, es importante tomar el té de tormentilla. Tiene grandes beneficios al depurar la piel. Vamos a hablar de otro beneficio que es su acción astringente en nuestra boca. Si usted siente los dientes flojos o tiene mal aliento o tiene algún tipo de zarro en los dientes, es importante hacer buches con el té de tormentilla para volver a agarrar los dientes. Se vuelven a astringir, vuelven a tomar tono, forma estos dientes y también quitan el mal aliento. Tenemos grandes beneficios para la eliminación de gérmenes dentro de la boca. Usted primero debe de hacer su buche con el té de tormentilla y posteriormente ya se toma su tacita para que tengamos los beneficios tanto por fuera como por dentro, Rodrigo. Vamos al corte. Regresamos. Bien, puede usted solicitar las fórmulas cervales que requiera para que atienda su salud de manera muy bondadosa utilizando plantas medicinales y suplementos. Yo le elaboro su fórmula. Le agradeceré que también me diga, me mencione un correo electrónico porque una vez que termine la fórmula la voy a enviar prontamente para que a ese correo electrónico que usted me indique, pues a ese correo electrónico le va a llegar la fórmula. Entonces, si nos hace falta que nos proporcione el correo electrónico que le cito. Bien, la fórmula que elaboramos nosotros la colocamos directamente en nuestra página. Esto es en el transcurso del programa. La colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para cuando usted la necesite. Ahí en la página está la fórmula y usted puede reenviar a una persona, a algún amigo, un conocido que no tenga fórmula y que usted piense que requiere una que esté testimoniada, que esté certera, pues le envía una de ahí desde la página. Se dice enviar a un amigo, así está el comando. Ahora bien, si usted requiere una fórmula para atender su salud de forma inmediata, puede ingresar a la página. Desde la página puede usted adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea. Para que le llegue hasta las puertas de su hogar, con la gran ventaja de que el flete o el envío no cueste, no tiene costo, podemos aprovechar la oportunidad. Entonces puede usted pedir su fórmula directamente a través de la página para que le llegue a su casa en tiempo breve y el envío no tiene costo, conviene. Ahora bien, le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de Internet, puede comunicarse a través de ex-Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, o puede ver el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda herbolaria, es para que usted llame si no puede salir de casa y pueda usted obtener las fórmulas que necesite. Marcando el siguiente teléfono, línea de ayuda herbolaria, teléfonos 55 57 64 59 50, 55 57 64 59 50. Ahí llame usted, si no puede salir de casa puede solicitar sus fórmulas, o puede solicitar que le manden la fórmula directamente a su domicilio, a ese teléfono. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, lunes a sábado. Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienden en Texcoco, Estado de México, en Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, Colonia Centro, entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México. El teléfono es 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76. En la Ciudad de México, en el Centro Histórico, tienda autorizada, en calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina, Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, 55 51 62 51 21, 55 51 62 51 21, metro que queda cerca, metro Pino Suárez. En Circunvalación, cerca del Mercado de los Dulces, le doy la dirección. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya, General Anaya y Zavala, a una cuadra del Mercado de los Dulces. Anotado número telefónico, 55 54 91 16 81, 55 54 91 16 81. Tienda en Huipulco, Ciudad de México, calzada de Tlampa, número 4450, local D. Colonia San Lorenzo-Huipulco, en frente de un Vips, a cuadra y media de la estación, del tren ligero de la estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado. El teléfono, tome nota, 55 55 73 74 90, 55 55 73 74 90. Tienda en el paradero del Metro Zapata, Ciudad de México. Avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13. Paradero del Metro Zapata, con la Santa Cruz, a Toyac. El teléfono, 55 56 04 60 95. 55 56 04 60 95. Bien, son nuestros patrocinadores. Ahora vamos a elaborar ya la fórmula herbal, que es cuando hay intoxicación por sustancias químicas. En este caso, pueden ser medicamentos. ¿Cuáles son los síntomas? Síntomas gastrointestinales, náuseas y vómitos. Dolor abdominal, diarrea e incluso sangrado gastrointestinal. Síntomas y signos en el sistema nervioso central son dolencia excesiva o letargo, confusión, mareos o vértigo, dificultad para hablar o moverse, agitación o inquietud, convulsiones o temblores. En el respiratorio, síntomas y signos, en el sistema respiratorio, pues hay una respiración lenta o superficial, hay dificultad para respirar, hay depresión respiratoria. En lo cutáneo, o sea piel, enrojecimiento o pálida de la piel, o sea puede ser enrojecido o bien puede estar pálida la piel. Picazón, erupciones cutáneas, una sudoración excesiva, puede haber problemas oculares, pupilas dilatadas o contraídas, visión borrosa. Bueno, esos son síntomas y signos para identificar el padecimiento. Ahora, vamos a elaborar la fórmula. Son las siguientes plantas iniciando a jengibre, tormentilla, arándano rojo, acitrón de uña, azumate de Puebla, palo de muerto. Nuevamente a jengibre, tormentilla, arándano rojo, acitrón de uña, azumate de Puebla, palo de muerto. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento hay que tomar este cocimiento de plantas. Ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos coadyuvantes de esta fórmula herbal. Anotamos ginseng de Brasil, trébol rojo, semilla de linaza, goma de tragacanto. Menciono de nuevo, ginseng de Brasil, trébol rojo, semilla de linaza, goma de tragacanto. De estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Ahora el suplemento, suplemento adicional para fortalecer el sistema inmune y para depurar el organismo. Sacar todos los residuos químicos de nuestro organismo que estén ahí a veces han estado mucho tiempo, hasta 10 años, imagínense. A veces lo que se tarda en que esté ahí recirculando un químico, hasta un decenio. Bien, entonces es el elixicón tripala, el elixicón tripala y la clave es 18-25, clave 18-25, el elixicón tripala. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse, dos veces al día. Un vasito dosificador a levantarse, otro vasito dosificador antes de acostarse y se toma diariamente. Bien, vamos a la corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a elaborar fórmulas cervales a las personas que nos están ya marcando, llamando vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora Elidia Rodríguez Mendoza. Otra vez tu nombre, por favor. Elidia Rodríguez Mendoza. ¿Elidia? Sí. Bueno, Elidia, adelante, te escucho. Ah, mire, para comentarle que mucho tiempo atrás se me han inflamado mucho los párpados, la cara, todos los pómulos y las piernas. Sí. En el estómago no puedo comer frijol, chile, aguacate, queso leche, porque nada de ácido, porque me inflama bastante. Ajá, también hay inflamación. ¿Qué más? Después, ahora el 20 de enero, llevé un golpe en donde me lastimé, no, me lastimé en la espalda, ¿no? Sí. Me hicieron estudios y me dijeron que tengo hernias de disco en la región lumbar. Sí, hernias de disco, sí. ¿Qué más? Y luego tengo, me da mucho calambre en la pierna derecha. Sí. Luego tengo un quiste en el riñón derecho. Sí, ¿qué otra cosa? Este, pues, luego me pongo muy sensible. Muy sensible, sí. Muy sensible. Sentimental. Este, pues, todo eso, ahorita me dijeron, pues, que tengo que tener terapia y algunas estudios y todo, entonces, me recomendaron. Uno me dijo que necesitaba yo operación. Ajá, ¿de dónde? Y tuve que buscar otra opción porque, pues, no me convenció su diagnóstico que me daba. Sí, comprendo. Sí. Sí. Este, entonces tuve que buscar otra opción. Me fui a Oaxaca. Estuve en su tienda. Sí. En su tienda naturista estuve en Oaxaca y en J.T. García. Pero no tuve la oportunidad de que, de que entrara la llamada. Pues, ya estamos aquí a tus órdenes. De que entrara la llamada. Entonces, este, ahorita, pues, ahora quiero que usted me apoye. Con mucho gusto. ¿Qué edad tienes? 62 años cumplo en julio. ¿Cuánto pesas? ¿Cuántos kilos? 62 kilos. ¿Y tu estatura? 1'40". Bueno. Está bien. Vamos a hacer la fórmula, entonces. Vamos viendo. A ver. Sería lo siguiente. Té triqui. Juliana. Bejuco de mar. Guaje sirial. Lengua de ciervo. Palo guaco. Acoyo morado. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Veamos suplementos. Utilizamos lo siguiente. Lecetina de soya. Malanga con manganeso también. Calderona con vitaminas y minerales. Gourma. Menciono otra vez. Lecetina de soya y picolinato. Malanga con manganeso. Calderona con vitaminas y minerales. Y Gourma. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, que estés bien. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Gracias, doctor. ¿Con quién tengo el gusto? Soy la señora Irma Bermúdez para servirle. Gracias, qué amable. A tus órdenes. Adelante, te escucho. Gracias, doctor, por atender mi llamada. Primero, antes de pedirle la fórmula que es para mi esposo. Sí. Quisiera saber o pedirle, de favor, si algún día usted podría hablar del herpes óster. Sí, lo haremos, claro que sí, lo anotamos. Porque mi esposo, que cree, doctor, ya tiene, desde el 5 de marzo, se lo diagnosticaron. Sí. Un medicamento por aquí, un medicamento por allá, en el seguro social. Sí. En particular. Y no, doctor, tiene unas crisis espantosas de ardor y de dolor. En donde tiene, principalmente, en qué parte de su cuerpo, Irma, en qué parte de su cuerpo más le brota. En el cuello, en el hombro y en una parte de él, le llama la tetilla. Sí. Ahí lo tiene, doctor. Bueno. Lo único que le calma el dolor es ponerse una botella de hielo. Pero no, doctor, lo despierta, lo hace llorar. Hace unos 5 minutos. Sí. Lo hizo llorar, se revuelca, doctor, y a mí, créame que yo ya no sé ni qué hacer, doctor. Sí, te entiendo, claro, por supuesto. A ver, dame todos los detalles de él. Aparte de esta sensación de ardor, ¿qué más son? ¿Qué más tiene? ¿Es diabético? ¿Tiene presión alta? ¿Cómo está lo demás? No, él es diabético. Diabético. Diabetes, ahorita la tiene en 117. Sí. ¿Qué más? Está 63 kilos. Sí. Mide 1,62. Sí. ¿Y qué más, doctor? Perdón. Su edad, su edad. A su edad, 74 años. ¿Qué otros síntomas tiene? Ah, se le va el sueño, pero yo siento que es ahorita por lo que tiene. Sí, tiene que ver bastante, ¿no? Sí. ¿Su presión arterial cómo está? Sí, su presión arterial. La maneja bien, doctor, 120, 70. Bueno, entonces voy a hacer la fórmula. Sí, doctor. Doctor, pero si ya se le va a quitar eso. Mira, la última palabra la tiene el creador. Nosotros somos los que asignamos las plantas y todo, pero ahora sí, no lo tomes a mal. Pero no es una licuadora para que yo te diga que hay garantía. Yo, mi lucha es dar mi mejor fórmula. Y suceden milagros cuando las personas no se ponen de acuerdo para luchar para el mismo frente y esperamos que así suceda, ¿no? Veo que la apoyas bastante, entonces vamos a tener buenos resultados. No te desanimes. Sí, doctor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, bien, vamos entonces. Vamos a hacer la fórmula con mucho cariño y mucho amor. A ver, utilizamos lo siguiente. Palo Taray, Nispero, Yantén de Arena, Chocote, Alfilerillo, Vamos bien, Goma de Tragacanto, voy a mencionarte de nuevo. Palo Taray, Nispero, Yantén de Arena, Chocote, Alfilerillo, Goma de Tragacanto, mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso. Vamos con suplementos. Entonces, utilizamos lo siguiente, levadura de cerveza, maitake, angélica, propóleo también lo utilizamos. Entonces, fue lo siguiente, levadura de cerveza, maitake, angélica, propóleo. Entonces, estas cápsulas, una de cada una, que se las tome antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento y verás que sí, vamos a lograr que se recupere prontamente. Me dio gusto atenderte. Bien, estoy platicando, ¿verdad?, acerca de las intoxicaciones, ¿no?, que sean más prudentes, no lo tomen a regaño, pero utilizar fármacos realmente no cualquiera los puede manejar. Son de empleo delicado, porque pueden suceder varias cosas, ya vimos, ¿no?, exactamente como dice la receta, a pie de rey, digo yo, no desviarse ni tomar de más. Que diga, no, voy a tomármela por mi cuenta, otras poquitas más de pastillas o lo que sea, porque ya estamos arriesgando la salud. Muy sensible el uso de fármacos, tiene que haber un gran conocimiento acerca de ellos y como personas comunes que somos, pues no lo tenemos, entonces nos arriesgamos mucho. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Berenice, muchas gracias por tu participación. Fue un gusto, Rodrigo, gracias. Bien, una frase de Fernanda Montiel. Vivir es entender que cada minuto, cada momento que transcurre con la gente que estimamos, nunca volverá. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud.